Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de UMUE. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una enfermedad que ha estado bastante en boga durante los últimos días en Chile, en particular por la aparición de algunos casos reportados de algo que considerábamos desaparecido. Vamos a hablar acerca del sarampión. Para muchos de nosotros esta enfermedad pareciera una enfermedad más bien histórica, más bien olvidada, de hecho muchas veces no se nombra mucho en cátedras ni se estudia demasiado en profundidad y sobre todo considerando que algunos de los jóvenes ni siquiera han visto casos reales de sarampión en vivo, se pensó que eventualmente esto ya estaba más en los análisis históricos de la medicina. Incluso se podría homologar con la viruela, la cual desapareció del mundo y que eventualmente sarampión iba a tener el mismo destino. Pero algunos casos reportados en Estados Unidos, casos reportados en Brasil y también casos reportados en Chile nos han llevado a replantearnos un poco esta realidad histórica con respecto a sarampión, si es que verdaderamente está desapareciendo o si es que solamente está algo dormido y debajo de esto va a aparecer algo aún mayor. Obviamente con esto nos ha llevado a mirar un poco más a los archivos históricos y tratar de mirar un poco hacia qué es lo que nos referimos cuando hablamos de sarampión, cuáles son sus complicaciones, cómo eventualmente lo tratamos y nos vamos a tratar de ahondar un poco en eso durante las próximas diapositivas. El cuadro clínico en general se divide en etapas. Tenemos una primera etapa de aproximadamente unas dos semanas, 19 días, que es el periodo de incubación en los cuales el virus ingresa hasta el cuerpo, se produce la replicación y va a estar el paciente sintomático. Posteriormente, un periodo de pródromo que dura aproximadamente unos 5 días, en los cuales el paciente va a tener síntomas bien específicos de cualquier otro tipo de virosis, como conjuntivitis, como fiebre, malestar general, mialgia, escoriza, y que por lo tanto nos puede llevar hacia confusión de cualquier otro tipo de cuadro. Dentro de este periodo también aparecen unas manchas que son llamadas manchas de copric, las cuales son manchas blanquecinas, azuladas también, de fondo rojo, rojizo, en la membrana bucal, en la membrana oral, las cuales van a estar generalmente ubicadas hacia la zona de los molares, pero que también en casos más severos puede estar en toda la boca, y que se describe como patognomónicas de sarampión. Ahora, es importante saber de que en general se van a estar presentes en la etapa de pródromo, y por lo tanto es en esta etapa donde tenemos que ir dirigidamente a buscarlas en la boca para tratar de aclarar un poco más el diagnóstico. Posterior a esto, viene una etapa exantemática, en la cual se relaciona con la desaparición de las manchas de copric, y posteriormente una etapa de recuperación que puede durar incluso semanas, con pacientes que prefieren top por varias semanas. Ahora, es importante conocer esto porque en general, posterior al cuadro exantemático, unas 48 horas después, en general la fiebre va disminuyendo. Por lo tanto, el paciente que está 3 o 4 días posterior al cuadro exantemático todavía con fiebre, hay que pensar que eventualmente está realizando una complicación, y no que es el cuadro o la evolución original del cuadro. También es importante conocer de que el contagio se describe aproximadamente unos 5 días antes de la aparición del exantema, y posteriormente también unos 5 días después. Pues por lo tanto, en el final de la etapa de incubación, inicio del pródromo, y también el final de la etapa de exantema, con el inicio de la etapa de recuperación, van a ser los límites en que el paciente va a estar contagiando a la demás gente, y que va a ser importantísimo para considerar qué paciente está en el riesgo de contagio, a quienes vamos a dirigidamente inmunizar o vigilar posteriormente. Deteniéndonos específicamente en el exantema, el exantema se describe como maculopopular, en general tiene una característica que para muchos parece la patognomónica, que es distribución desde la zona, desde cefálico hasta caudal, pero la verdad es que no están así porque hay otras patologías que también pueden presentar este tipo de exantema. Ahora, no solamente existe este tipo de presentación, está la presentación modificada, que en general se produce en pacientes ya inmunizados, en los cuales va a haber una distribución más o menos similar a esta, pero con un cuadro mucho menos severo, y la distribución atípica, en los cuales generalmente se producían en las vacunas iniciales, entre el año 63 y 68, pero que también se ha visto descrita en las vacunas virus atenuadas, que son las de posterior al 68, en los cuales se produce un exantema que, a diferencia del clásico, se describe desde las extremidades hasta el tronco. Ahora, es importante considerar de que no solamente va a haber un exantema maculopopular obligadamente, sino que también puede haber un exantema con petequias o, derechamente, con hematomas, con hemorragia, lo cual va a ser también considerar la posibilidad de diagnósticos diferenciales, como benicoboxemia, por ejemplo, lo cual es mucho más severo, y que no se puede pasar en el fin de encontrar obligadamente un cuadro sarampión. Así que, hay que tener ojo con los cuadros de diagnóstico diferencial de esta patología, ya que no todo RATS de esta forma es sarampión. Ahora, para llegar a un diagnóstico más específico, para saber si definitivamente eso no es sarampión, tenemos pruebas de laboratorio. También tenemos inmunoglobulinas, IgM y IgG, las cuales se van a empezar a positivizar, en particular el IgM, posterior a los terceros días de iniciado el RATS. Por lo tanto, si es que tenemos pacientes que están muy iniciales en su presentación, puede que no tengamos un examen positivo y tengamos un falso negativo. Y también va a depender de la prevalencia, la validez o no de la IgG. También otra opción es la PCR de RN viral, la cual va a estar en relación al RATS cutáneo, de inicio más o menos es similar, y se puede obtener muestras de disupado en la subfaringia o de orina también. Obviamente esto está menos disponible que el asinmunoglobulina. Y otro examen también disponible que nos va a ayudar en el diagnóstico es el cultivo viral. Generalmente se puede pedir tanto de sangre periférica, como de secreciones respiratorias, como disupado con cultival, como de orina. Es de difícil obtención, de difícil crecimiento y también de mucho costo, por lo tanto, en general no lo vamos a tener tan disponible. La gran ventaja que tiene es que incluso se puede positivizar, según se ha descrito, en la fase final del pródromo. Por lo tanto, la posibilidad de falso negativo disminuye bastante con el cultivo viral. Pero, ¿qué examen va a ser mejor y qué examen vamos a decidir ocupar en nuestro paciente? Va a depender del día en que esté de presentación, en la disponibilidad del examen que tengamos, y en cuáles son las medidas epidemiológicas, cuáles son las directrices epidemiológicas que nos están eligiendo para pedir uno u otro examen. En cuanto al tratamiento, más que nada es de soporte. Ya sea a través de manejo sintomático como de cuidado más intensivo, el tratamiento en general es de soporte. Se ha visto algún tipo de beneficio con la adición de vitamina A, sobre todo en casos más severos de sarampión, pero la verdad es que los estudios aún no son completamente concluyentes, pese a que muestran ya alguna validez hacia ese sentido. Incluso se habla de que hay pacientes que tienen, o sea, descubierto disminución de la vitamina A, y que por lo tanto el suplemento sería bastante bueno en el tratamiento. Y también tenemos la opción de la ribavirina, la cual se ha estado estudiando, pero que los estudios aún no son completamente concluyentes para el tratamiento. Así que en general, el manejo del sarampión es más bien un tratamiento de soporte. Ahora, si consideramos que el tratamiento es de soporte, ¿qué podemos hacer nosotros para nuestro paciente? ¿Qué va a definir que nuestro paciente vaya hacia una enfermedad o vaya a estar sano? Y eso más bien va hacia el punto de la prevención. Y para la prevención, vamos a conocer algunos números que son importantes en el desarrollo de esta temática de la prevención en el sarampión. Primero a 60, el 95% de los niños a los 12 años ya tenían algún caso de sarampión, o sea, ya tenían la enfermedad en algún momento de la vida. Tiene un 75% de tasa de ataque, por lo tanto, la mayoría de la gente que está expuesta a alguien con sarampión y que tiene susceptibilidad de ser infectado va a ser infectado, o sea, en un 75%. Lo cual explica la gran tasa de prevalencia de la enfermedad previa a los años 60. En el año 63 esto cambia algo, y esto cambia por el desarrollo de la vacuna inicialmente en el año 63, en la cual se extrae sangre de enfermos de sarampión, en los cuales uno de estos logra finalmente dar con el con el compuesto suficiente como para realizar la vacuna. Posterior a eso, vemos que se produce una disminución dramática de los casos. Por ejemplo, en 2010 se calcula aproximadamente, porque es difícil calcularlo estadísticamente el número real, que serían 4,6 a 1,6 por mil habitantes, que comparado con el 95% previo a los 60, claramente vemos que es una disminución muy significativa. Otro número que es importante es el de las tasas de complicaciones, las cuales van entre el 2 y el 20%, y es aquí donde está la mayor preocupación, porque en general un raso cutáneo no va a producir grandes cosas, pero las complicaciones del sarampión son las que realmente uno debe temer. Dentro de las complicaciones que tiene el sarampión, hay algunas complicaciones respiratorias, en las cuales destaca la neumonia, la bronquitis, la laryngotraqueitis también. Algunas complicaciones neurológicas, por ejemplo, encefalitis, en las cuales va a llevar muchas veces, incluso hasta en un cuarto de los pacientes, a dejar secuelas neurológicas severas. La encefalomilitis diseminada aguda, en las cuales se describe una enfermedad desmielinizante, la cual el paciente puede desarrollar desde cambios de personalidad, hasta compromisos de la movilidad y las extremidades con parecia, y con eventualmente hasta estados de coma, o convulsión, estados convulsivos, o disquinesia. Por lo tanto, y con altas tasas de complicaciones también. Y hay otra entidad que es la panencefalitis diseminada aguda, que se describe en pacientes que han desarrollado sarampión, y que 7 a 10 años después pueden desarrollar esta enfermedad, en las cuales se separa por estadios, y que también pueden comprometer desde simplemente cambios en la personalidad, hasta derechamente coma y muerte con tasas muy altas de complicaciones. Y que por lo tanto, son complicaciones muy severas a la neurológica, y que se tienen que considerar para saber a qué nos enfrentamos cuando tenemos un paciente con sarampión. Complicaciones oculares, como queratitis, también son frecuentes. Inmunológicas, con disminución de los lipocitos T que pueden producir eventuales inmunodepresiones. Complicaciones cardíacas, como pericarditis o miocarditis. Complicaciones gastrointestinales, como hepatitis, eventualmente gingidos, topatitis o gastroenteritis, que también pueden llevar hacia que nuestro paciente se complique más aún de un simple rash cutáneo. Volviendo a los números, este estudio fue más bien una revisión de los años 90 en Estados Unidos, después de un brote de sarampión, de los cuales se vio que las complicaciones eran aproximadamente un 22%, dentro de las que destacaba, diarrea con un 9.4, otitis media con un 6.6, neumonia con un 6.5, encefalitis 0.1, muerte 0.3%. Esto se considera en Estados Unidos, pero se postula que en los países en vías de desarrollo tiende a ser mayor la tasa de complicaciones y que por lo tanto estos números crecen. Pero consideremos los números de este estudio para el análisis posterior. Supongamos que realmente el número es 0.3% o 0.1%. Esto quiere decir que aproximadamente 1 entre 1.000 pacientes o 3 entre 1.000 pacientes van a complicarse. Por lo tanto, el paciente que tengamos enfrente con un sarampión es muy poco probable que sea ese 1 entre 1.000 o ese 3 entre 1.000 que se complique. Pero el gran problema es que tenemos que sumar la gran tasa de infección, de contagio que tiene esta enfermedad con la población en general. Y por lo tanto, nos descubrimos que en países donde la inmunización, donde la prevención del sarampión no es muy alta, no es muy buena tampoco, la población se contagia mucho más y por lo tanto, esta alta tasa de contagio va a llevar a que una gran población contagiada tenga una gran cantidad de complicados. Y producto de eso, tenemos que todavía el sarampión es la quinta causa de muerte bajo los 5 años en el mundo. Sobre todo, influenciado por países africanos y asiáticos que tienen, como les comentaba previamente, prevención no muy buena y grandes cantidades de población con la posibilidad de ser infectada y por lo tanto, con gran cantidad de población con la posibilidad de ser complicada por sarampión. En particular, nuestra gran arma de batalla es la vacunación con la vacuna MMR. La vacuna MMR es la también llamada tres vírica, tiene su nombre debido a la sigla en inglés que describe los virus en los cuales ataca, sarampión, papel y rubiola. Fue desarrollada en el año 63 inicialmente, en el 68 se desarrolló la actual, que es la viva atenuada. Una dosis logra un 93% de efectividad, dos dosis con un 97% de efectividad. En general, la dosis primera se recomienda entre los 2 y los 15 meses, la segunda entre los 4 y los 6 años. Vemos en este gráfico que después de que se aprobó el uso de vacuna, la incidencia de sarampión bajó dramáticamente. Y si comparamos esto con, o si empatamos esto con los números de pacientes complicados, con las causas de mortalidad, con la quinta causa de mortalidad del mundo, nos damos cuenta que realmente esta quinta causa de mortalidad es bastante, se puede prevenir bastante. Y por lo tanto, tenemos que enfocarnos hacia eso, en el sentido de la salud pública, hacia la prevención a través de la vacunación. Por lo tanto, en la vacuna se ve claramente que sí sirve. Ahora, hay algunos detractores de la vacuna, y esto en particular empezó a aumentar después del año 98, en particular después de este estudio que fue publicado en el Lancet, y que posteriormente el Lancet se retractó de haberlo publicado, se arrepintió de haberlo publicado, en el cual se da algún tipo de relación entre la vacuna MMR y la posibilidad eventual de que se produzca autismo en los niños que fueron vacunados. La verdad es que este estudio tenía un montón de errores al hacerse, un montón de factores que influyeron en que estos resultados se publicaran de esta forma, y por lo tanto llevó a que por el tercer artículo del Lancet que fuera rechazado completamente de esta revista, y que se hiciera un arrepentimiento de haberlo publicado. Por lo tanto, no es un artículo válido como para decir la vacuna no es segura. Posteriormente incluso se han hecho revisiones en las cuales se ha visto que más de 20 artículos refutan la conexión entre el MMR y el desarrollo de autismo, y estos estudios son mucho mejor hechos que aquel que fue rechazado. Ahora, claramente el aumento de la cantidad de autismo no va relacionado con la vacuna, y probablemente va relacionado más a que hoy en día se hace mucho más diagnóstico, por lo tanto tenemos que ser responsables en ese sentido de qué es lo que estamos nosotros también transmitiendo como personal de la salud en conocimiento de la verdadera evidencia con respecto a la vacuna y el autismo. ¿Tiene efectos adversos? Claro que tiene efectos adversos, como toda intervención. Hay efectos adversos leves, como fiebre, rachas leves, tránsito inflamado, en los cuales se produce una prevalencia relativamente frecuente, pero que son leves y no van a producir grandes molestias. Efectos moderados, como convulsiones febriles, dolor y ligidez articular temporal, y trombopenia temporal también se han descrito. Tampoco las cosas más importantes son muy frecuentes. Ahora vamos a los que realmente importan, que son los efectos adversos más graves. Casos de anafilaxia se han reportado en uno en un millón, uno en un millón, lo cual si empatamos con la mortalidad de uno en mil que tiene el sarampión, claramente es mucho más seguro tener a toda una población vacunada que a toda una población con sarampión. Otros efectos, sordera, estatus convulsivo, coma, compromiso de conciencia, daño cerebral permanente, se ha visto en muy contadas ocasiones, se ha descrito en cierta relación, pero la verdad es que la prevalencia es tan baja que probablemente el paciente hubiese desarrollado esta misma sintomatología con o sin vacuna, y es más que nada una coincidencia. Ahora, la vacuna tiene también sus contraindicaciones, como anafilaxia de algunos de los compuestos o a la misma vacuna en su primera dosis, y sus inmunodeficiencias severas como en pacientes que han estado en tratamiento con tumores hematológicos o con corticoides, o bien pacientes con VIH, o el embarazo también por algunos efectos nocivos contra el feto. Otras precauciones, enfermedades severas con los infiebres, transversión de productos sanguíneos con anticuerpos por los últimos 11 meses, trombocitopenia a púrburos trombocitopénicos, por el efecto de eventual trombopenia que puede producir la vacuna. Como digo, estos son precauciones, solamente no obligadamente contraindican la administración de la vacuna. Por lo tanto, la vacuna es bastante segura si tenemos en consideración estas contraindicaciones y no deberíamos tener grandes problemas con las complicaciones de la vacuna en sí. La OMS ha realizado varias campañas, lo que ha logrado bastante efectividad en algunas regiones, por ejemplo en la América, donde en el año 2000 se declaró erradicado casos endémicos de sarampión, pero todavía hay algunas regiones en las cuales la prevalencia todavía sigue siendo alta debido a una baja inmunización de la población. Y por lo tanto, en esto queda más que claro que el virus está muy lejos de morir completamente y que por lo tanto todavía tenemos que tener cierto ojo, no podemos relajar las medidas vacunatorias y no podemos relajar a la población con respecto a este tipo de enfermedades. Como conclusiones finales, el sarampión no está extinto, claramente todavía falta mucho para eso. Es altamente contagioso, puede tener complicaciones severas y que por lo tanto no es simplemente un rascutario, no es simplemente un exantema cualquiera. El tratamiento es más que nada el soporte y la prevención va a ser lo más importante que vamos a tener como arma frente a esto. La vacuna es segura y es nuestro deber que quede claro que la vacuna es segura, es nuestro deber que la población en general sepa que la vacuna es segura y que lo que se dice en general de la vacuna es más bien mito. Muchas gracias y espero encontrarme con ustedes nuevamente en otra oportunidad.